Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. No los veo casi por ustedes, ¿verdad? ¿Cómo están? Muy bien, qué bueno. Me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Diana Alarcón, gracias Rafa por la presentación. Y bueno, soy director editorial de la revista Generación X y Más. Y el día de hoy vengo, o venimos como equipo, mejor dicho, muy contentos de estar compartiendo un gran escenario, con grandes personalidades, con grandes estrellas, con personas llenas de experiencia. Para nosotros es muy importante y valoramos mucho que nos hayan elegido como medio, junto con muchos colegas que no conozco a muchos o no conozco a todos, pero me da mucho gusto verlos aquí. Así es. Pues como bien lo dices, es un escenario muy grande. La verdad es que tenemos en este mes, creo que a unas grandes personalidades, empezando por la señora Ofelia Medina, bueno el día de hoy no puede estar con nosotros por cuestiones de trabajo, pero la verdad es que es una de las primeras actrices aquí en México y es indudablemente un gran icono de la actuación. Y por otro lado, pues también tenemos a las reinas chulas que nos están prestando su casa en este momento. Un aplauso para ellas, que ahorita ya van a pasar. La verdad es que como bien dice el artículo es la sangre azul del cabaret en México, entonces un fuerte aplauso para ellas también, ahorita que pasen y que nos puedan platicar un poquito, porque aparte están celebrando lo que son 20 años de carrera y también aquí en el vicio son 15 años, si no me equivoco, si no ahorita que me corrijan. Y pues también como madrina tenemos aquí a la super hermana que ya anda aquí. Presente. Presente. Igual, vamos a hacer que pase primero antes que nuestras… Sí, por acá. Para que le den un fuerte aplauso, porque el domingo pasado empezó a celebrar 30 años de carrera artística y es un gusto el tenerla aquí y que sea parte de esta revista Generación X. Muchas gracias a ustedes por invitarme, por este honor tan grande, que todo esfuerzo que haga la juventud es digno de estar apoyado. Y entonces para mí estar con Diana, con Rafa aquí es una noche muy particular, sobre todo este mes de abril, que pues me tiene a mí. Entonces es muy bonito que aunque tengo 30 años de carrera y 50 prácticamente, es muy padre estar siempre en un escenario, abrir una revista, aunque sea virtual, pero leer. Eso es lo importante. Así que muchas gracias por su esfuerzo, niños, y felicidades. Gracias a ti. Gracias a ti. Y bien, como lo dice, tenemos a la super hermana en interiores, en el número de abril, que ya está así a punto de salir. Entonces les voy a pedir, por favor, que nos ayuden también a compartir lo que es el número de revista Generación X. Como bien lo dijiste, somos una revista digital, somos una revista prácticamente nueva. Nuestra empresa, nuestro grupo ya tiene cinco años, pero el proyecto de la revista es un proyecto nuevo, llevamos ya cinco portadas. Y créanme que tener tanto a la super hermana como a la reina chulas es un gran honor. Entonces los voy a invitar a que en cuanto salga la revista nos regales un retweet, algo, para que todas las personas que están aquí o nos sigan directamente en redes sociales, nos ayuden a compartir estos artículos. Ok, y pues bueno, ya van a salir las reinas chulas. Un aplauso para la primera aquí, Nora Huerta. Gracias, gracias, gracias. Tesis o tres. Además, en proceso de maquillaje. Sí, para que vean cómo trabajan. Por ahí también está Marisol Gassé y Ana Francis Mor, que seguramente ya ahorita… Ahí vienen, ahí vienen. ¡Qué alegría! La verdad es que vuelvo a insistir. Muchas gracias, porque ya casi van a dar función. A media, a medio disfraz. Yo pido perdón que esté a medio disfraz, pero es que siempre me ha costado mucho trabajo disfrazar a mi mujer, entonces me tardo como dos horas. De hombre sí te maquillas rápido, es verdad, pero de mujer no. Oigan, qué alegría, bienvenidos, bienvenidas. Gracias a ustedes por brindarnos y abrirnos las puertas del vicio. Que existen muchas, muchas, muchas publicaciones que sean críticas, que promuevan nuestro quehacer escénico y todas las manifestaciones artísticas, que hablen de todo lo que se tenga que hablar, de la diversidad, de ser mujer, de ser hombre, de las expresiones artísticas, de todo. De personas en transición. De personas en transición, como somos el claro ejemplo, las aquí presentes. ¡Qué alegría! Yo creo que lo importante, y nosotros como medio, nos divierte mucho estar aquí con ustedes, porque para nosotros es muy, muy importante transmitir a las nuevas generaciones lo que vienen haciendo desde generaciones pasadas. Hace rato dijimos 30 años de carrera, pero cada una de ustedes tienen una gran experiencia y con ustedes tantas obras, tanto trabajo, que sin duda la generación de nuestros días, los famosos millennials, no sé si haya millennials de este lado, pero a veces con toda la tecnología que hay no conocen. Entonces nosotros como medio lo que queremos es transportarlos, que conozcan y que vean que pues también los generación X sabemos hacer las cosas. Oye, y quiero destacar el trabajo de las reinas chulas, que estos cuatro personajes que están aquí en escena, trabajan a filigrana con nuestras emociones cuando estamos en el teatro, y todas las puestas en escena que tienen estas cuatro mujeres son increíbles. Hace rato yo podía tocarlas como seres humanos, porque son para mí divinas, y entonces cuando estaba yo viendo cómo hablan y tal, nunca había convivido con ustedes como hace rato. Cuando estábamos empacándoles. Exacto, estábamos degustando una serie de menús nuevos, que ya por favor pídanlos aquí, y entonces las veía de manera humana, y estaba yo atónito al verlas y decir es que son unos monstruos, en el peor sentido de la palabra, porque nos devoran, nos hacen como quieren. Entonces esta revista ha tenido a bien estar con estas mujeres que son, repito, trabajadoras a filigrana de nuestras emociones. Así que un aplauso para ellas, por favor. No, pero la fiesta... Si las hermanas vampiro no venden piñas, también. Ay, no, bueno. Miren, ya llevan veinticuantos años juntas. Veintidós años, las hermanas vampiro cumplimos hace dos semanas, celebramos treinta de mi carrera actoral, y la verdad es que... Empezaste a los dos añitos, mano. Tengo cincuenta años, tengo, bueno, prácticamente cincuenta años, falta uno ya, pero es muy emocionante. Pues si te digo a la gente se va a aterrorizar, si te digo a la gente se va a aterrorizar, porque ya no es bueno usarla. No tienes llagas en el pelo, bueno, en el cuero cabelludo. Ya dije una tontería, pero estaba lo más seria que podía. ¿Ya ven? ¿Ven lo que les digo? Son unos monstruos, hacen de uno lo que quieren. Yo sí quiero decirles que para mí es un honor que estén aquí abriendo Generación X, porque cada día se cierran espacios. La censura, sobre todo, abrir algo en este sexenio de censura, de represión, de horror. Tener como compañeros valientes a unos chavos que además digan en este sexenio y gays, y con todo lo que los odia el gobierno y los puede reprender y joder y callar, que se emperren y que sean tan necios. Los felicito muchísimo por esta revista, que va a ser un éxito, estoy segura, porque además son muy luchones. Ahora sí que los bizcochos de las 8 a las 8 de la madrugada tenían a las cabareteras ahí. Comadre, ¿usted fue al programa? A las 8 de la mañana, mira. Es un crimen, no lo pueden grabar, digo yo. Pero a las 8, yo llegué a las 7 y yo estaba así en el sillón y dije, ¿qué hago así? Además, hemos ido con ellos a las 8, hemos ido con ellos a las 2 de la mañana, una vez fuimos a las 2 de la mañana saliendo de aquí, nos fuimos porque estaban haciendo un evento para regalar ropa. El adrenalinatón. El adrenalinatón, o sea, son maravillosos. Muchas felicidades, muchísimas felicidades, y bueno, pues que venga esta publicación digital y muchas más. Y larga vida. Larga vida. Por cierto, ¿a dónde tenemos que conectarnos para leer la revista? De hecho, ahorita al final vamos a ver un pequeño video con parte de la revista, y pues ya la pueden encontrar en la parte, en revista generación. Oye, y todos los que se quieran quedar a ver, tenemos una función ahorita que es muy fina, se llama las dinosaurias también roban. Hacemos a las bonitas primeras damas de este país, a Margarita Zavala, Marta Zagún, a La Gaviota, y viene Melanie Trump por ahí. Así que si quieren, solamente porque estamos de muy buen humor festejando, los que se quieran quedar tienen un 30% de descuento en el cover, solo hoy. Exactamente. Y felicidades. Muchas gracias. Y también antes de despedirnos y darles las gracias, me gustaría darles las gracias a dos de nuestros patrocinadores del día de hoy, que el agüita que están degustando es por parte de Tipitupi Chocolat, que está allá atrás. Quiero agüita Tipitupi. Consuman algo artesanal y mexicano, porque eso es guap. Y también por allá anda Rosángel Cordero, de La Rosa Negra, que ahorita van a saber qué es La Rosa Negra. Son puros, puro tabaco artesanal también, para que ahorita puedan fumar. Exactamente. Y pues ya para despedirnos, me gustaría pedirle al señor Sergio Miranda, director ejecutivo del Grupo Adrenalina, que pase a saludar a las reinas y a la supermana. Y con esto ya para despedir esta presentación. Obviamente también en lo que sube, agradecerle al director de Adrenalina Radio, que anda por aquí, Marco Antonio Hernández, y a algunos de nuestros compañeros… ¡Este, Marco Vente! ¡Trépate! Y a nuestros compañeros que también andan por ahí. Muchas gracias. No, hombre, al contrario. Bienvenidos. A ti. Perdón, perdón. Bueno, pues, básicamente agradecer las atenciones que han tenido para nosotros en esta casa. Como lo mencionaron los muchachos, pues tenemos este proyecto que se llama Adrenalina Radio desde hace cinco años, y lanzamos en el mes de octubre esta revista, esta publicación digital, que bueno, pues en unos… en un par de meses ya también estará impresa en los mejores lugares para que la puedan disfrutar. Y bueno, pues, también agregar que agradecemos y aprovechando que ahorita tenemos también transmisión en vivo para nuestras redes sociales. A la gente que ha estado, pues, colaborando con nosotros, el Hijo del Santo, Charo Fernández, Daniela Luján, Casa Verde Colectivo, Botellita de Jerez, y bueno, pues la próxima edición tendremos también dos personalidades del teatro, el señor Héctor Suárez Gomis, también Marta Fernández. Entonces, vienen, la verdad, muchas personalidades que, bueno, pues, están a la altura, por supuesto, de las que tenemos hoy acá, y por supuesto, agradecer nuevamente que nos reciban aquí en su casa y nos hacen sentir como nuestra casa. Muchas gracias. Gracias. Muchas, muchas gracias. Brindis, no, 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 vamos a hacer brindis con el chocolate. Con el chocolate. Si quieren el brindis, y ya al final para que ya sepan, y vean el video. Con el dios cacao, muy bien. ¡Ay, qué rico! Un aplauso, por favor. Ya tienen todos para brindar. Ahí vamos, ahí vamos. Allá abajo todos tienen. Pidan. Él ya tiene falta. ¿Quién falta? Gracias, Diana. Yo me siento a la madrina a la cochona de la boda. Así. Alcen sus copas. Larga vida, generación X. ¡Salud! Muchas gracias, chicas. Qué rica. Felicidades. Salud a todos y a todos. ¡Ay, qué rica! ¡Qué rica! Pídanlo, por favor. Pídanlo, pídanlo. ¡Mmm! Pues muchas gracias a todos por haber venido y ahora sí que ya nos vamos a pasar a nuestros lugares para que vean el video y pues quédense a ver a las dinosaurias también. ¿Roban? Vamos a divertirnos un rato. ¿Sí? Muchas gracias. ¡Aplausos! ¡Aplausos, por favor! ¡Aplausos! Gracias. 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 Gracias.